El Supercruiser 5000, disponible en los supersónicos todos los días por Chunker. El Supercruiser 5000, disponible en los supersónicos todos los días. En tantes, más tunes por Chunker. Presónicos todos los días por Chunker. Presónicos todos los días por Chunker. En tantes, más tunes por Chunker. Presónicos todos los días por Chunker.